Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes, siendo las 19 y 20 horas del 5 de junio del 2017, tengo el gusto de abrir la sesión ordinaria número 234 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Académicos, arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura, amigos de la academia y miembros de nuestra comunidad que nos honran con su presencia esta noche, y muy especialmente a Claudia Arari y a Silberio Sierra de Arari Landscape, nuestros ponentes invitados. Cedo el micrófono al arquitecto Alexandre Lenoir, secretario del Capítulo. Buenas noches, para que disfrutemos nuestra sesión en paz, les pido que pongan sus teléfonos, por favor, en modo vibrar. Y cedo la palabra al arquitecto Penélope Montes, cronista de este bienio, para la aleatoría de la sesión anterior. Ligeresta arquitectónica. El lunes 8 de mayo tuvimos la presencia de Francisco González Pulido en el Auditorio del Museo de Historia Mexicana para la sesión 233 del Capítulo Monterrey. Dictó la conferencia Especies. Al inicio de la sesión se rindió un homenaje en video al arquitecto Andrés González Arquieta, afinado recientemente. El comentario sobre vida y obra del arquitecto lo realizó su colega Leonel Quintanilla en presencia de familiares y amigos. Enseguida comenzó la charla de nuestro invitado. Su premisa de inicio fue la idea de ligereza, la eliminación de lo que no es esencial. Un punto de partida recurrente en el ejercicio de Yan, sumado a una exploración tecnológica y sustentable. El arquitecto nos señaló el orden de su exposición. La escala ascendente. Fuimos desde el objeto industrial hasta la torre más alta. La silla ligera para un teatro en Shanghái fue generada por la ausencia en el mercado de un mueble idóneo para el proyecto. Cito. Yo no quiero poner una cosa así en mi teatro. Sus características son fácilmente abatible y acústica. La realización en colaboración con el Grupo Figueras de España a partir de nanotecnologías. El resultado fue un cojín de partículas metálicas que se adhieren al marco del objeto. El siguiente proyecto fue una exploración del espacio mínimo para porcelanosa. Un showroom de 25 metros cuadrados con un volumen de alabastro montado en unos tracks móviles que son la zona húmeda que puede reconfigurar su uso. La piel interior de paneles de madera que se desdoblan y encierran una cavidad de almacenamiento. La realización de un espacio de exhibición para maderas que rompe la relación impersonal de los materiales con los clientes fue su siguiente proyecto. La importancia de tocar la madera a escala real, la construcción de un espacio de comunicación y diseño interactivo con el producto, es la idea central que explotó. A continuación nos mostró una invernadera en Oaxaca, un proyecto costoso y engañoso, una máquina para fabricar orquídeas con dos cámaras de temperatura específica, transferencia para captar luz, escalera a una plataforma en el segundo nivel que se conecta visualmente con Santo Domingo. Entre los logros del proyecto tenemos que la mano de obra y la herrería se realizó con recursos locales. Lo único que se trajo de fuera fue el cristal. El concurso Moroni B.I.G. School en África tenía como programa la segregación por géneros, dos patios rodeados por funciones duplicadas y convivencias solo en el cuarto de oración. El reto fue cómo lograr una imagen que representara a Arabia Saudita en un contexto radical. El resultado un gran volado por un programa extendido en un terreno con mucha pendiente. La siguiente propuesta fue una sala de conciertos que conmemora la muerte de Beethoven en Bordes. La ganadora del concurso fue Sajajade. Los bloques del programa se organizan en el edificio de forma muy racional, de baja altura en áreas administrativas y tratamiento cerámico en la cubierta. Áreas públicas transparentes que se abren hacia el ring conectando con el entorno. El puente de la armonía es algo más que conectar dos puntos, hacer un recorrido mediante puentes que salen de la vía principal de tránsito, donde hay una parada que es un gran parque público. Tiene costillas de madera que captan la transferencia y la vibración de los vehículos para hacer sonidos. También cuenta con una integración de la iluminación, con una proyección del agua en el perímetro del puente. Los siguientes proyectos mostrados, algunos en construcción, fueron el Estadio de Diablos en la Ciudad de México, el Edificio Monarca, un proyecto residencial en España de departamentos, la propuesta para el aeropuerto de la Ciudad de México, edificios de exhibiciones, un proyecto de gran escala en China, un banco en Qatar, el concurso en hotel corporativo de Land Rover, inspirado en sus exploraciones fotográficas al bambú, entre otros. La Mezquita de la Luz fue el cierre de su presentación, abundante en proyectos. El concurso es la propuesta de una torre para elaboración hueca de concreto forrada en lámina de oro con altura de 800 metros con punta de cuarzo. Un acercamiento espiritual promedio a la arquitectura en el contexto de exceso de Medio Oriente. Mi reflexión es personal, es que la exploración arquitectónica puede tener rasgos de banalidad muy amplios, a pesar del planteamiento de premisos a priori. La contradicción del mutuo contemporáneo queda expresada en el ejercicio de la arquitectura como cultura. Gracias, Penélope. A continuación, me permito leer una breve semblanza de nuestros invitados. Harari Landscape representa una de las firmas más reconocidas de arquitectura y paisaje de México, cuyo trabajo ha sido publicado y premiado a nivel nacional e internacional. Su reciente inclusión en el libro 30-30 de Paidón, nos ubica como uno de los 30 mejores y más brillantes diseñadores de paisaje de la siguiente generación a nivel mundial. Su diseño de arquitectura de paisaje industrial del horno 3, mereció el premio de honor de la Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas. Este se ha convertido en un proyecto icónico ampliamente publicado en todo el mundo y un modelo a seguir para el diseño y la implementación de techos verdes contemporáneos. Recientemente, su proyecto del Estadio BBVA, que incorpora estacionamientos verdes y manejo de agua y lluvia, ha roto paradigmas en el diseño de ese tipo de instalaciones deportivas, contribuyendo a ser el primer estadio certificado en México. Arari ha colaborado en proyectos con despachos como Zaha Hadid Architects, Rafael Moneo, Zebra, Moneo Brock, Green Shore Architects, Legorreta, Hawk, Opulus, RTKL, SA, BFO, y con prácticamente todos los principales despachos de arquitectura de la ciudad. Ha impartido conferencias en Estados Unidos, Brasil, Guatemala, España y México. Sus socios fundadores tienen un fondo de arquitectura y maestría en arquitectura de paisaje de Harvard y Texas CNN. Son miembros de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Paisajistas, IFLA, ASLA, Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas, y el Consejo de Alumnos de Harvard, GSD, y el Consejo de Alianzas de Parques de la Ciudad. Su práctica profesional incluye proyectos tanto en el sector privado como en el público, desde medianas a grandes escalas urbanas y gran complejidad técnico-programática. Este trabajo tiene un importante impacto e influencia en las áreas urbanas, culturales y sociales en México. y ayudado al posicionamiento de la arquitectura, del paisaje en el país. Bienvenidos, Claudia y Silverio. Primero que nada, buenas tardes. Nos da mucho gusto ver a tantos amigos, compañeros, ex-sararis, maestros, alumnos de Silverio. Gracias Gil y la Academia por incluir a los paisajistas en este foro tan importante. Gil siempre ha sido un fan del paisaje y un gran apoyo al trabajo de nosotros. Entonces nos da muchísimo gusto poder estar aquí y que se les dé este foro al paisaje. Nos metiste en un programa porque siempre nos invitan separados a dar pláticas, Gil. Entonces, o vas y medio, o voy yo. Pero pues es la primera de las pocas veces que nos vamos a dividir aquí los temas. Bueno, esta vez antes de iniciar, quiero agradecer a Gilberto Rodríguez, a los patrocinadores, a todo el equipo de la Academia por esta invitación, por permitirnos estar aquí en esta presentación que hemos titulado Las escalas del paisaje. Tenemos un índice. Primero vamos a ver brevemente los principios de trabajo de Aradilasque. Desarrollamos viendo cinco proyectos a las escalas del paisaje. Aquí le voy a dar la palabra a Claudia. Yo sé que es a ella quien quiere oír. Y al final vemos un video breve sobre los proyectos de HLA. Y voy a iniciar explicando, describiendo los principios. Es muy sencillo los principios que dije en nuestro trabajo. El primero, un estudio y entendimiento lugar, sus características físicas, todo aquello que pertenece al sitio y que ambientalmente lo define, su ubicación, dimensión, altimetría, vegetación, topografía, autografía, geomorfología, agua. Es un tema importante. Lo que en términos generales podríamos definir como los valores de la naturaleza del sitio. No nos referimos totalmente a espacios naturales. Hay algunos espacios que son espacios arquitectónicos en donde no hay nada natural, todo es artificial, pero aún así hay elementos que definen el proyecto y los entendemos como parte de los valores de la naturaleza del sitio. Y hay un segundo grupo de valores que son los que tienen que ver con la cultura. Ahí realizamos una investigación exhaustiva, extensa, para conocer los antecedentes, los cambios en el tiempo, el arte. En toda esta investigación que generalmente hace Claudia, el arte siempre juega un papel muy importante. La arquitectura existente, si la hay o la propuesta, la que se va a hacer. Influencias, espacios similares y todo esto, y otros elementos que pueden tener estas características, los denominamos los valores de la cultura del sitio. Ambos, tanto los de la naturaleza como los de la cultura, definen lo que para nosotros son los valores del lugar. Y lo que sigue es la síntesis. Lo que sigue es generar una idea que traduzca esos valores del lugar en una propuesta visualmente comprensible por el usuario, económicamente factible y altamente valorada por su composición. Pensamos que el paisaje toca la vida de la gente a través, no solo de espacios que funcionan, sino también a través de lugares que por su composición y su diseño motivan una respuesta emocional positiva. Eso, sinceramente, lo buscamos en cada proyecto. Buscamos crear espacios, crear ámbitos en donde la gente se sienta bien, en donde la gente sea feliz, tener un mejor lugar para vivir, tener una mejor ciudad. Uno de esos elementos que pertenecen a los elementos culturales o los valores culturales es la arquitectura. Nosotros no hacemos arquitectura, nosotros comprometamos el proyecto y respecto a la arquitectura, lo que siempre pretendemos hacer, lo que buscamos hacer es integrar al proyecto, vestir el proyecto y que el usuario lo perciba siempre como una entidad, una unidad. Y hay otro elemento de los valores que es del que queremos hablar, que es la escala. Y en términos de escala, hemos desarrollado, hacemos proyectos, desde proyectos pequeños, como este, por ejemplo, que es un pequeño jardín de los 150 metros cuadrados en la Ciudad de México, es el Parque Chapultepec, se inauguró hace apenas un mes, lo inauguró el jefe de gobierno de la Ciudad de México y es un pequeño jardín demostrativo en Chapultepec de regletes o veletas de chapulín. Hasta proyectos que por su dimensión, por su escala, empiezan a rozar casi en la escala regional, como el Parque de los Amanes en Guayaquil, Ecuador, un proyecto en 320 hectáreas, un terreno destinado principalmente a ser arrozal del ejército ecuatoriano y que en el año 2010, por invitación de Guillermo Peñalosa, participamos en el desarrollo del Masterplan para convertir este activo arrozal que colinda a lo largo con el río Guayaquil, que es un brazo de man que entra hasta la ciudad, y otro proyecto de 970 hectáreas en Zapopan, el proyecto conocido como el Bajío, en donde entre otros edificios se encuentra ahí el Estadio Milagro. El concepto de escala puede tener diferentes acepciones, podemos entenderlo en términos de dimensión, pero también en términos de una pausa, de un momento, de un episodio en el camino. Y lo que sucede, lo que hemos visto, o lo que nos ha sucedido, es que en todos los proyectos hay, o está el componente cultural, el componente ambiental, en ocasiones el político, siempre está el económico, pero siempre, por su dimensión, o por ciertas características que están alrededor del proyecto, siempre hay un, un, una escala que predomina. A veces es el ambiental, a veces es el social, hay proyectos en el que predomina el cultural. No nos referimos al término escala, a su acepción de dimensión o de magnitud, sino a la dimensión, que factores siempre están alrededor del proyecto, y que generalmente hay uno que es más fuerte que uno. Bueno, sí, si vamos a ver escalas de proyectos diferentes, sin embargo, la escala no solo se va a aplicar a tamaño, sino van a ver cómo se aplica a la escala del impacto, un montado ambiental, social, cultural, o de la comunidad que tienen dichos proyectos. Uno de ellos, el primero que quiero mostrar, y que seguramente ustedes ya lo han visitado, han ido a algún partido, sin embargo es un proyecto que no hemos tenido la oportunidad de explicarlo en Monterrey. el estadio BBVA. Es un proyecto que por sus características, más que ningún otro tema, es un tema ambiental. Si vemos la ubicación, ustedes la conocen perfectamente bien, en esta parte de aquí, en las faldas del Cerro de la Silla, de hecho, existía un escurrimiento fuerte, que transcurría de sur a norte, prácticamente a la mitad del terreno. Pueden observar perfectamente bien, toda la mancha verde que rodeaba el sitio, donde ahora está el estadio. Esto que es el Bosque de la Pastora, en muchas ocasiones, se entendía, que el estadio se estaba construyendo, al lado del bosque, no precisamente, al lado de los lógicos, que está aproximadamente a 600 metros, y en su extremo norte, unida con el río La Silla. Eso hacía, obviamente, importante considerar que este era un tema, sobre cualquier otro aspecto, un tema ambiental. Fue muy polémico el estadio, todos saben, y lo conocen más por periodicasos, y malos chismes, que por lo que es, y que bueno que nos dan la oportunidad de explicarlo en este foro. Se decía que estábamos talando un bosque para construir el estadio, que por qué ahí, y finalmente, bueno, esta es una fotografía del sitio, como estaba cuando llegamos, cuando empezamos los trabajos, es un matorral bajo, en realidad no había ningún bosque. Y en el extremo que colina, con el arroyo, digo, perdón, con el río La Silla, podemos ver que acaba de pasar el huracán, ¿cuál es el huracán? Alex. Alex. Y podemos ver el acumulamiento de sedimentos que el huracán había arrojado sobre los sabinos y todo eso. Entonces, era un terreno que en realidad estaba muy dañado, no era ningún bosque, era tiradero de los parques de Guadalupe, ahí lo usaban para tirar residuos, entonces en realidad, pues esa aseveración no era cierta del todo, ¿no? Bueno. En esta fotografía de algún momento en la construcción, esta línea azul representa el cruce de un descubrimiento importante y con esto lo único que queremos destacar es que la participación del paisajismo, ustedes lo saben, inicia desde mucho antes del proyecto y en algún momento fue necesario recomendar la reubicación de la construcción del edificio, del estadio. Esto combinado con el paso de Alex por Monterrey, que el tirante de agua a la altura del estadio sobre el nivel medio del río se elevó a siete metros y eso obligaba a que se replanteara la ubicación del terreno del estadio y acercarlo más hacia el nivel medio del río. Esto habla de la importancia de la arquitectura del paisaje que no se conciba como algo que entra al final a decorar o a tapar los errores de los arquitectos, sino que aquí fue un equipo multidisciplinario y participamos juntos desde el inicio. Aunque el polígono cambió en diferentes ocasiones, esta fue la polígona al final, la superficie total de 24.5 hectáreas, el edificio ocupa 5.6 y vean la proporción de lo que se destinó a área verde es prácticamente casi lo mismo que tiene de huella el edificio del estadio, son cinco hectáreas entre estacionamientos verdes y el espacio que queda entre las áreas de estacionamiento, los aparcamientos, que son lo que denominamos jardines de lluvia. El asque, el paisaje, lo podemos ver como una pieza de infraestructura verde, en realidad funciona así en muchas ocasiones. Es un tipo de ingeniería, nada más que está, como otras ingenierías que están bajo tierra, a veces no se percibe como tal, sin embargo, cumple todas las funciones de captación, absorción, de limpieza, pero lo hace a través de alimentos verdes. Si hacemos, si explotamos el proyecto del estadio en San Leyes, aquí se puede ver lo que es el Main Concourse, el andador perimetral alrededor del edificio donde están los accesos, y lo que en el proyecto se denominaba los fingers, los dedos, que son estas rampas de acceso al estadio, que con el nivel medio del terreno se forman unos caludes que fueron plantados, eso como área verde adicional a las áreas que teníamos de estacionamientos verdes y de jardines de lluvia. Si pensamos en el paisaje de esta manera, como infraestructura verde, y como parte del proceso que generalmente seguimos en nuestra oficina, siempre definimos tres sistemas, los identificamos con colores, el sistema verde, el sistema rojo, el sistema azul, el verde es todo lo que tiene que ver con la situación, el azul todo lo que tiene que ver con agua y el rojo, generalmente en la parte cultural son circulaciones, realidades o cualquier otro elemento, a veces es también la arquitectura. En este sistema verde de la montaña del río, el número total de árboles que se plantaron ya concluido el proyecto fue este, 1,162 árboles, de estos 1,162 árboles, 600 tienen un diámetro superior, la mayoría de ellos de 11 pulgadas, son árboles grandes, no son árboles pequeños, pero este es el número total. Además, hay una parte del proyecto que se resolvió, las cubiertas con techos verdes, los estacionamientos como ya se mencionó, son filtros verdes y está el componente importante para nosotros que es el de jardines de lluvia porque creo que no hay en México un proyecto que contenga la cantidad de metros lineales de jardines de lluvia o metros cuadrados que tiene el estadio B2B. Y eso al final se complementó, lo voy a explicar en un momento más, con el parque lineal de Horacilla y con la restauración del río. Si vemos este componente verde de los árboles, 2.162, 460 piezas son el sinociente verde que es el árbol que predominaba o que predomina a ese nivel del suelo, a nivel del estadio. Estos, los árboles más pequeños son de 6 pulgadas, los más grandes fueron de 12, la gran mayoría, repito, de todo entre 2.162, 600, eran de entre 9 y 10 pulgadas. Aquí podemos ver, bueno, el encino tipo de verde es el árbol Rey de Monterrey y se utilizó en las plazas principales, los de mayor tamaño y para, que son las plazas de acceso norte y sur y en las rampas de acceso y los otros que están rodeando las celdas de estacionamiento, de los diferentes estacionamientos que rodean el estadio. Otra de las especies que se plantaron es el encino roble, que es el que predomina en las laderas del cerro de la silla y la tercera especie que complementa en los 1.162 son los que predominan en el río, el áramo del río, el plátano occidentalis que aquí muchos lo conocimos con los ocultos. En el proyecto de Claudia unos bajaban, otros subían, otros se quedaban ahí. Me refiero a líneas de árboles que suben del río a la silla hacia el estacionamiento del estadio o bajan del cerro hacia el estacionamiento del estadio y los encinos verdes siempre verdes los esperan ahí. Este es el plantado final. Es un concepto en el que los árboles de la montaña, los árboles de... es el encino el encino roble pues si se encuentra en la parte sur y los álamos salen desde el área del bosque entonces se encuentran las líneas y esto nos permite también unos cambios de visuales cuando los álamos que tiran la boca de invierno los encinos no la tiran pues se nos abren ciertos visuales que no teníamos en verano y que las tendremos en invierno. Entonces todo todo esto además de los conceptos de diseño pues implica beneficios como lo que es las sombras proyectadas se disminuye la temperatura la absorción de agua de lluvia cada árbol absorbe 100 galones al día estamos disminuyendo la radiación de calor en la atmósfera creamos aparte un hábitat super importante entre montaña y río esta es una nuestra visión de cómo será este bosque urbano del estadio en un futuro próximo quiero quiero mencionar que de parte del equipo del cliente siempre se expresó la idea y la intención de que el estacionamiento del estadio fuese así como lo acaba de decir Claudia un bosque urbano y este es un render de los que hace Claudia que son proféticos así como Sergén a futuro son es increíble pero los renders terminan siendo tal cual y la realidad y yo espero que dentro de pocos años el estadio sea esto lo que el equipo del cliente quiso siempre y así lo manifestó un bosque urbano bueno además de los árboles obviamente pues tenemos las especies que van bajo los árboles las que rodean estas celdas de estacionamiento que son pastos altos se escogieron especies que no son comunes en Monterrey que no se encuentran en los viveros tenemos que hacer que no las produzcan son pastos altos nativos que necesitan muy poquita agua soportan heladas altas temperaturas y que no se tienen que podar o sea ahorran mantenimiento en los jardines de lluvia son 9.924 metros cuadrados es otra especie de pasto alto que soporta estar inundado durante los periodos de lluvia y finalmente pues el cliente también quería un toque de color y usamos la bugambilia en ciertas zonas en los bordes y en los caludes verdes para dar estos toques de líneas de color entre tanto verde entonces las especies son limitadas es una paleta limitada de pocas especies muy aguantadoras y que resiste y bueno pues tenemos el protagonista el césped bermuda con 44 mil metros que obviamente el césped no es una especie que se debe usar mucho en este caso era indispensable por tratarse de los cajones verdes lo que estamos viendo ahí es la huella donde el auto se estaciona y los techos verdes los techos verdes sobre los edificios bajos porque estos son como gradas para la gente para sentarse el césped en sí mismo bueno la especie esta requiere menos agua y menos poda pero tampoco es un césped común y corriente sobre sobre suelo común y corriente esto es un sistema que lleva un esqueleto tal vez ya lo conozcan pero lleva un esqueleto plástico debajo de los tapetes de césped y que este lleva una preparación de gravas de capas de gravas especiales y suelos que perdón que hacen altamente drenante digamos o altamente sí dan un coeficiente de drenado muy rápido y muy alto de manera que el pasto pasa sus raíces a través de este esqueleto plástico para alcanzar los sustratos inferiores y esto hace que el auto el peso del auto sea absorbido por este esqueleto digamos así plástico ¿no? entonces es por eso que los autos pueden estacionarse en estas zonas el componente del agua ¿se quiere explicar? el otro sistema el sistema azul en este caso el tema del agua aquí rápidamente con este grama podemos explicar cuál fue la manera de resolverlo un sistema de jardines de lluvia en total 13.000 metros cuadrados que lo que hace es con la pendiente transversal en el sentido de las calles conducir el agua hacia los cajones me refiero específicamente a esto conduce el agua hacia los cajones la pendiente está directa hacia hacia el área del plantado de manera que una precipitación de no una intensidad importante es esta área del plantado la que absorbe la absorción de agua si hay excedentes esos excedentes se conducen a través de los de los cordones a las trincheras que son los 13.000 metros que acabo de mencionar y una precipitación de cierta intensidad esta superficie es suficiente para para contenerla y si hay excedentes esos excedentes se conducen a través de un sistema de tuberías que están debajo de los carrines de lluvia que se van interconectando celda tras celda tras celda hasta llegar el agua de manera filtrada al río la silla no es lo mismo en que el agua corra sobre una superficie de asfalto caliente contaminada con diferentes sustancias y en esas condiciones se descarguen el río la silla a que el agua se filtre primero en un área de césped después en el jardín de lluvia a través de sustratos a través de filtros de grava y finalmente pueda ser conducida al río la silla entonces lo que iba a ser un estacionamiento como el de al lado del zoológico y del bosque de juegos pues se convirtió en unas franjas de jardín que se utilizan incluso cuando no hay cuando no hay juego pues la gente puede usarlas para picnic o cualquier otra actividad el parque está en realidad abierto y en este caso pues nos benefició tanta polémica y tantas exigencias hacia el proyecto porque el cliente tuvo que invertir en este tipo de elementos aquí vemos estas trincheras como se fueron construyendo y como son elementos de concreto prefabricados bueno fabricados monolíticamente vaciados en el sitio que son los que contienen las trincheras continuas de estos sustratos drenantes y es donde van colocados los árboles aquí mismo se ven los topes para los autos de manera que el agua fluye libremente y sin obstáculos hacia estas trincheras el proceso de construcción donde empiezan a vaciar las calles de concreto se está construyendo el puente también que conecta porque pues cabe mencionar que el estadio tuvo implicaciones urbanas de conectarse con los medios masivos de transporte con estaciones del metro etcétera y aquí vemos ya el resultado del césped colocado estos muretes de concreto que dejan pasar el agua pero que detienen los autos y ya he plantado estos pastos altos con los árboles en una densidad bastante alta la verdad para cumplir con la exigencia del número a llenar entonces estaba construyendo el estadio y al mismo tiempo se estaba construyendo las trincheras sembrando el pasto porque teníamos que cumplir con un tiempo mínimo de las raíces que crecieran y se enraizaran antes de recibir los autos entonces aquí vemos más o menos el funcionamiento con los tubos de drenaje y los tratos al final esto unos días antes de la inauguración esto era el aspecto que tenía toda el área de plantado ya ubicados los 1162 árboles que ahí hubo una problemática adicional que no habíamos vivido los árboles escogieron la mayoría de ellos tres años antes tres años y medio tres años y medio antes de hecho ese tiempo favoreció al final el proyecto porque los árboles llegaron con un diámetro mayor del que inicialmente se había invertido pero nos encontramos con el problema de la inseguridad muchos de estos árboles se habían ubicado y seleccionado en viveros cerca de Hidalgo Tamolipas y no podíamos ir ni ni siquiera con guarda espaldas podíamos ir por los árboles pero en fin al final los árboles llegaron y en esta fotografía se puede ver ya prácticamente el proyecto unos días antes de inaugurar prácticamente plantado pero tú ibas a mencionar el hecho de al escogerse hace tres años llegan de mayor tamaño que el estimado al terreno entonces a veces los cepellones ya no cabían o sea lo que es la raíz y los troncos y igual tuvieron que haber maniobras un poco diferentes pero bueno al final al final sí fue mejor el proyecto también cumple con otra dimensión que es el espacio ser espacio público las rampas de acceso o los dedos de acceso junto con el concurs que es esta plaza circular que rodea el estadio hasta antes de las puertas donde te piden tu boleto está como les decía completamente abierto al público no sobre la entrada y tiene una serie de fuentes y bancas y los árboles sombras de manera que es un espacio público en sí y la gente lo disfruta por sí mismo el pavimento fue todo un tema de ver cómo se iba a pavimentar esta gran superficie y absorber los movimientos de suelo que había en este terreno que es tan fértil cerca del agua entonces se diseñaron se optó por pavimentos modulares o pavers y se mandaron diseñar expresamente en formatos de 16 por 60 centímetros en dos tonos de grises y el diseño tiene estas formas orgánicas o fluidas que están inspiradas en el movimiento de la gente y los flujos del agua entonces nos conducen hacia las entradas el proyecto es 100% accesible ya sea por las rampas aquí tenemos los escalones porque el estadio está en un nivel superior a los estacionamientos en algunas zonas pero el proyecto no tiene cordones de banqueta todo el espacio es como plaza tenemos los volardos que protegen el peatón del auto entonces es siempre muy fluido entonces se hicieron 500 piezas de volardos en dos diseños distintos y aquí podemos ver una calle que no sabemos si es banqueta ancha o es calle en realidad por aquí circulan los autos pero es tan angosta y con estos pavimentos que nos hace sentir realmente como si estuviéramos en una plaza aquí vemos sobre el concurso el dibujo de los dos tonos y las bancas que se mandaron también a hacer 76 bancas con diseño especial en concreto prefabricado tuvimos la oportunidad en este proyecto también de participar con diseño un poquito de diseño arquitectónico aquí iban las huellas de dos edificios aproximadamente de tres niveles dos niveles de tiendas y taquillas frente al estadio sin embargo estos edificios iban a bloquear la vista del caparazón y el cliente no estaba muy contento con eso y nos pide que realicemos un poquito esa labor de ocultar los baños la tienda las taquillas y oficinas en estos edificios que son un poco más orgánicos o son parte del paisaje entonces están hundidos medio nivel aproximadamente y permiten a la gente subir y estar sentados en sus techos disfrutando simplemente del lugar o viendo lo que pasa en el pues en el estadio las proyecciones multimedia que están planeadas en el en el caparazón aquí vemos el proceso constructivo de los mismos y cómo se integran al paisaje sin bloquear las vistas del pues del estadio digamos aquí están ya con con el césped y bueno con con las franjas ya de de flor si vemos una fotografía reciente del proyecto del estadio se ve tanto la mancha verde del zoológico del bosque de la pastora el de una silla y el área del estacionamiento del estadio que es no como un estacionamiento normal de 12.5 hectáreas sino como una superficie que empieza a tener un tono verde y esta fotografía da pie también a comentar otra escala del paisaje que es la escala social en un proyecto me refiero al bosque de la pastora y al parque de la silla que por su naturaleza uno pensaría que este si se trata de un tema ambiental y sin embargo era un tema mucho más social que ambiental si vemos los números del bosque urbano del estadio que son 18.9 hectáreas con las 24 hectáreas del bosque de la pastora y el parque lineal que lo que se hizo fue integrar a estos dos proyectos más al zoológico con un parque lineal de 13 kilómetros de longitud deforestando ambos lados limpiando el recho del río lo que se hizo fue crear un gran parque entre los tres elementos la pastora el estadio un gran parque para la zona oriente del área metropolitana yo me quería regresar un poquito para mencionar que toda esa gran polémica que hubo hacia el estadio y hacia su ubicación para nosotros los paisajistas o para el proyecto de paisaje fue benéfico porque estaba tan fuerte la exigencia de las autoridades de los ecologistas las protestas que el haber hecho este estacionamiento bosque verde y luego haberles requerido la regeneración del bosque de la pastora y del parque lineal pues para nosotros fue posible realizar este proyecto de paisaje gracias a esas exigencias entonces en este caso nos beneficiaron por sectores por segmentos porque en realidad tiene una longitud de 10 kilómetros va desde el Realito hasta Ciudad Despierta es un parque lineal que conecta varios parques el bosque de la pastora el parque Tolteca el parque Pico finalmente Ciudad Despierta por medio de corredores de dos andadores a cada lado del río y por segmentos se fue definiendo el programa lo que debería de ir sucediendo en cada una de las etapas se restauró el bosque el bosque había estado cerrado 25 años además había sufrido el golpe de dos huracanes del Gilberto y del Alex por lo tanto una buena parte del bosque de la pastora estaba muy dañado y los 25 años de abandono se hizo un master plan en el que se definió el programa el programa que tiene en la actualidad y cuando empezamos el proyecto estaba así en esas condiciones estaba el acceso al bosque en el interior había una cubierta de hojas y basura que tenía más de un metro de altura el levantamiento topográfico salgó más de un año y concluir el levantamiento topográfico porque era prácticamente imposible poder tomar lecturas con tanto material en las 24 hectáreas así fue como empezó el proyecto y se fue restaurando todo se recicló el material que ustedes ven en esa fotografía son adoquines son los mismos adoquines que están ya de hoy instalados el bosque de la pastora prácticamente no salió una piedra salió basura pero todo lo demás todo lo que pertenecía al bosque de la pastora ahí se quedó esto los muros de ladrillo tenían muchos edificios de ladrillo se desamblastearon se limpiaron se restauraron los pavimentos estaban en un 60% prácticamente destruidos lo que se hizo fue fragmentarlos en partes más pequeñas y acomodarlos como ustedes lo ven aquí de manera que se pudieran ir rellenando los espacios entre los fragmentos de concreto con concreto y formar un pavimento nuevo con fragmentos de pavimento que estaba destruido aquí también una parte del proceso eso después se fue rellenando se dejó un área central para resolver el problema de accesibilidad de elementos de ruedas que era complicado sobre cilita y además porque dado que el bosque estuvo abandonado casi 25 años la vegetación creció tanto afortunadamente porque durante ese tiempo estuvo cerrado que prácticamente era imposible no perderse en el interior del bosque estos elementos lineales se les agregó color y son elementos que conducen de una vez a su otra y que contribuyen de alguna manera a orientar a la gente en donde está el bosque al final se restauraron todos los pisos se restauraron puentes andadores barandales se crearon áreas de pueblos para niños se diseñó toda la señalética se puso iluminación desde luego bancas artefactos para niños y es un parque que está funcionando perfectamente bien se restauró la hidrología del parque en la parte alta que colinda con la avenida Libas tiene un sistema de acequias que estaba en un porcentaje importante destruido se restauró se restauraron las represas y hoy el parque está empezando a funcionar funciona muy bien y junto con ello el parque lineal Río La Silla que es el proyecto al que me referí hace un momento se limpió el lecho del río se deforestó ustedes pueden ver que el proyecto se hizo en realidad en las partes altas de los hombros del río no era la intención nunca lo fue acercarnos al nivel del agua los andadores están en la parte superior y en diciembre del año 2016 esto es más o menos el aspecto que tiene la vegetación del hombro hacia el río prácticamente no se tocó igual se ha puesto iluminación a lo largo de 13 kilómetros bancas juegos para niños cuenta con vigilancia prácticamente las 24 horas y es un elemento lineal que sin que inicialmente se hubiera pensado así además de que conecta estos cinco parques conecta una cantidad enorme de colonias en Guadalupe que no tenían acceso a esa zona que para ir a una parte a otra de la ciudad tenían que salir a las avenidas y tomar transporte público ahora la gente no nada más viene aquí a caminar o a hacer ejercicio a correr o a caminar con el perro sino además es un elemento de conexión para muchos de los habitantes de esa zona de Guadalupe por eso es que la escala que leemos a este proyecto sobre el tema ambiental es un tema social porque la contribución a los habitantes de esa zona en el área metropolitana ha sido realmente importante había oposición es normal creo que quienes oponían no extendían en realidad la magnitud del tema social que resolvía este proyecto y en una ocasión caminando por ahí con el equipo de construcción veníamos con unos castros y chalecos y una señora se acercó y dijo son ustedes los que están haciendo esto pensé que algo nos iba a decir yo le dije sí señora nosotros lo hicimos nosotros lo estamos haciendo y dijo que Dios los bendiga y siempre me acordaré de ella porque es cierto es un proyecto que ha ayudado en mucho a la vida de muchas personas bueno y cambiando de escala nuevamente de tanto de tamaño como de tipo el famoso museo del acero que para ustedes bueno a lo mejor muchos ya lo han visitado que ya tiene tiempo de fundado pero que aunque nosotros hemos dado conferencias sobre él desde el 2009 yo creo que jamás lo habíamos explicado aquí en su tierra en Monterrey esto fue así se veía si se acuerdan ustedes estuvo por años abandonado el horno 3 era el último horno que quedaba en fundidora por ser vendido como chatarra y los digamos el grupo de acereros decidieron no venderlo porque era pues era un icono es lo que ves cuando vienes del aeropuerto a Monterrey y sales te encuentras con el horno entonces se organizó un concurso internacional todos ya saben que lo ganó Green Show y la ventaja de este proyecto de este concurso fue que Green Show él ya preveía techos verdes en este en este proyecto entonces el que el arquitecto la arquitectura ya ya conlleve esto es súper importante para que sea posible de otra manera no se hubiera hecho la inversión entonces aquí podemos ver en blanco lo que es edificio cerrado y todo nuevamente las plazas fuentes techos verdes patios de exposiciones que fue ámbito del diseño del paisaje el proyecto pues fue o ganó el concurso porque respetaba el horno lo lo limpiaba lo restauraba fueron un año de pura limpieza lo que está en transparente color óxido es lo que se restauró lo que está en amarillo y plateado eran elementos nuevos que agregó Green Show se involucró muchísimo en la arqueología industrial y Green Show fue muy respetuoso de que las galerías nuevas fueran bajo tierra de manera de no perjudicar la visual original del horno el proyecto del paisaje pues como la arquitectura nos implica ver puntos de vista recorridos accesibilidad y tiene una metáfora en su diseño una narrativa que es el acero como se saca de la mina como se transporta y se procesa hasta llegar a ser el hierro perdón hasta llegar a ser el acero terminado también llevamos a cabo diagramas donde como mencionaba Silverio el sistema azul es toda la narrativa del agua de lluvia y de las fuentes como se recupera como se conduce y se lleva lugares habitables en el paisaje áreas de exposición etc el sistema rojo son las circulaciones peatonales como recorren los espacios y teníamos partes de estructura del edificio que se convierten en áreas arboladas o retículas en pisos y los landforms que cubren el proyecto fue súper interesante estar encontrando piezas a medida que avanzaban las obras de limpieza y nos las iban guardando para ver en qué las usábamos estas por ejemplo son las vías de ferrocarril donde se fundió ya suelo con hierro y crearon un concreto con estas vías que se usaban para dividir las gravas las gravas que se fundían las gravas de hierro y aquí vemos como lo utilizamos en el borde sur del museo y las gravas que normalmente serían de río de piedra de río pues son gravas de acero aquí ya vemos más o menos muy terminado todo este borde sur las fuentes también utilizando acero reciclado de bajos consumos de agua láminas muy delgaditas y la fuente principal que es esta fuente formada con rocas de mineral de acero de hierro perdón que vienen de la mina cada roca pesaba una tonelada la tuvimos que acomodar con esta grúa y que su concepto era tener esta herida abierta en la tierra para ver el pasado del horno y que pareciera que estas rocas están hirviendo cuando en realidad es una fuente de mist que a los niños les encantaba no sé ahorita cómo está el mantenimiento un poquito pero pues fue en su momento algo muy diferente y que se fue integrando en el conjunto la cap o cubierta arquitectónica poliédrica era el corazón o el la parte más preciada para los green show fue súper complejo su fabricación el único taller que tenían las computadoras para poderlo hacer estuvo en San Luis Potosí ahí se fabrica y se traen las piezas armadas las patas completas en trailers por la carretera o sea fue una cosa impresionante se empezaron a armar pero luego que pasó al llegar la museografía llegan los museógrafos de Canadá a vestir el interior ponen luminarios ponen una serie de cosas que oculta la belleza de su estructura tan compleja de fabricar entonces nosotros hasta ese momento no sabemos que íbamos a estar aquí green show quería un plato plano completamente con pastos nativos y mariposas y florecitas pero completamente plano entonces cuando cuando vemos esto así por la parte de arriba yo dije no le voy a hacer caso a green show no le vamos a decir pero no vamos a hacer su plato plano con florecillas y rápidamente nos pusimos a bosquejar bueno esta fue una foto directamente sobre el sobre el de un bosquejo sobre la foto donde dijimos vamos a mostrar estos diamantes estos pétalos y así es como se va a hacer este diseño contactamos a a los mejores constructores de techos verdes del distrito federal en ese momento estaban solamente allá nos diseñaron todo todo un sistema especial con dobles capas impermeables adhesivos aislantes etcétera porque era muy delicado tener un techo verde sobre acero además nunca se había hecho un techo verde en México se escogió la paleta vegetal de sedums que es esta planta súper resistente al calor al frío y que casi no crece también de muy bajos mantenimientos bajos consumos de agua y aquí empezamos a ver el armado con las membranas calientes aplicándose los sustratos el plantado y era muy delicado pisar las cumbres de estos de estos pétalos digamos metálicos porque se podía fragmentar las membranas o cortar y provocar goteras hacia el interior del museo era súper delicado todos los trabajadores y la planta vino del distrito federal aquí se están plantando con una densidad bastante alta para tener el producto terminado a tiempo para inauguración y porque eran tiempos de lluvias entonces una lluvia sobre estos pendientes mayores al 45% pues sí era un poco de preocuparse entonces aquí vemos ya a la vez que se estaba terminando el edificio se estaba pues se terminó el tenso verde que es de tipo extensivo quiere decir que es muy delgado muy ligero y que no es caminable vaya que no debe transitarse es más para ser visto aunque tiene sus caminos de mantenimiento que son estas franjas en grava que permiten la accesibilidad al techo entonces queda el techo terminado y bueno posteriormente se termina el techo verde que está alrededor de ya intensivo caminable alrededor del extensivo circular y aquí es donde ya los sedos empiezan su floración y si se adaptaron muy bien a Monterrey vemos las pendientes se llena completamente y tuvimos una lluvia casi no su huracán pero súper fuerte recién acabo de plantar y tuvimos la suerte de que todo resistió en su lugar perfectamente bien gracias a todas las membranas y sustratos especiales y se complementa pues aquí toda la composición de fuentes plazas edificios nuevos de Grimshaw y los techos verdes que cubren esta esta galería pasaban cosas muy curiosas los los trabajadores que estaban haciendo el horno que eran de Monterrey le aventaban cosas a los trabajadores chilangos que estaban abajo entonces era era toda una guerra y y bueno finalmente acabamos y Grimshaw le gustó tanto el el techo que hizo sus tarjetas de navidad de ese año inspirados en nuestro techo no happy holidays from Grimshaw entonces pues bueno después de todo quedamos bien con ellos otro otro paisaje de escala cultural es el parque Rufino Tamayo que como saben ahorita está en proceso de en proceso de regeneración se hacen todos los estudios es un parque que lo cruza un escurrimiento muy importante en la silla ustedes muchos de ustedes lo sabrán cada vez que hay un huracán una lluvia fuerte se inundan los edificios que están aguas abajo ha habido aquí hasta encontrados autos o caballos o cosas así entonces es un parque que se inunda es un parque que tiene mucha vegetación se hizo todo un estudio de vegetación la mayoría si son eran nativos unos poquitos que no es un parque que también se pretendió diseñar a diferencia de lo que se hace hasta ahora con la opinión de la gente de los usuarios se hicieron focus group y nos dijeron que querían como parque ideal y nos dio sorpresa y a la vez tristeza encontrar que lo que querían la gente es lo que debería tener un parque de por sí muchos árboles que bueno ya los tiene pero que estuviera cuidado y limpio eso no creo que deba ser algo que deberíamos estar pidiendo sino que debería de estar que tuviera iluminación bueno agua sombra etcétera entonces pues qué triste que pidan lo que debería ya tener un parque por sí entonces el parque son cuatro hectáreas ocho hectáreas entonces es tan grande que dependiendo sus colindancias con la avenida o o hacia adentro o en la margen del arroyo tiene diferentes vocaciones de uso de suelo entonces no no se podía programar de la misma manera entonces se fueron ubicando las actividades de acuerdo a los diferentes hábitats o lugares que presentaba el parque propicios a tener dichos programas se estudiaron los flujos del agua los flujos de la gente para ir generando estos conceptos de fluidez que nos permitieran generar un concepto más dinámico en el diseño de los andadores se aprovechó lo que ya estaba o parte de lo que ya estaba abierto para no destruir más se eliminaron muchos que no tenían sentido y se creó un lenguaje más fluido un poquito más dinámico de andadores y algunos muretes de de retención para proteger las inundaciones otro factor muy importante de este parque es que el nombre de Rubino Tamayo no se le da a cualquier parque fue una concesión que logramos se logró el municipio desde hace muchos años entonces esto conllevamos un compromiso y una oportunidad entonces nos inspiramos en la obra de Rubino Tamayo especialmente en esta que lleva una dualidad de los cálidos a los fríos del día a la noche para diseñar una gama de pavimentos en color con la forma hexagonal que se presenta en muchos de los pueblos mexicanos entonces el parque tiene un cambio de colores de los cálidos en las áreas más activadas y más públicas más sociales a los colores fríos en las partes más tranquilas del parque tiene sus secciones distintas según los usos y es más o menos el plan cómo se ven los colores y con arborización entonces de tener esto bueno teníamos esto el parque empieza a cambiar con los nuevos pavimentos con la escultura el río que estaba el parque estaba cerrado a su río tenía muros de contención pero muy cerrado a la margen el huracán lo abrió afortunadamente y es un parque que se busca que se abra a su río no nuevamente varias vistas así es como está y la planeación las obras en proceso y bueno terminamos con la última escala que es la de la comunidad y es el pueblo serena este proyecto bueno conllevaba varios factores en su realización cuando nos invitan bueno pensamos más bien cuando nos invitan a participar los inversionistas fue desde el inicio desde el master plan desde cero fue una gran oportunidad pero ahorita en particular vamos bueno lo que es hablar del espacio público se buscaba varios factores que fuera una arboleda que fuera un lugar sereno pacífico pero que también tuviera sorpresa tenemos que definir un marco para las arquitecturas y otra vez volvemos a la importancia del pavimento queríamos crear un lugar y tener una identidad local todo esto lo definió en gran parte también los dueños los desarrolladores perdón y los inversionistas llevamos a cabo el plan maestro desde el lado de los paisajistas afortunadamente con con los inversionistas con la visión se llevaron a cabo concursos para la arquitectura de los edificios y para la iglesia la iglesia ganó la propuesta de Moneo Bro y y pues la arquitectura Carranza Ruiz una firma del Distrito Federal entonces empezaba o iniciaba con este gran porticado de acceso a nivel carretera nacional y entonces la conceptualización además del master plan de lo que era la imagen urbana iba un poco asociada con lo que era el carácter de Serena relacionado a los árboles a la naturaleza a estas raíces que era lo más importante y empezamos a ver bueno todo este sistema de raíces de los árboles etcétera entonces este concepto de árboles empezó a generar un poco lo que lo que eran una serie de cenefas que 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 integran los pavimentos o que les van dando congruencia a los pavimentos plazas plazas de acceso o plazas de encuentro y las calles con dos diferentes tipos de piedras la piedra natural y y y el mármol de la región entonces estos tres elementos fueron dándole forma a lo que era el llamado hardscape o superficies duras que que conforman el espacio público de Serena y aquí podemos ver en el plan maestro es un polígono de de ocho hectáreas no quiere equivocarme que va desde carretera nacional hasta la avenida acueducto sube aproximadamente doce metros de de carretera acueducto pero esto no se percibe realmente y tenemos la disposición de los volúmenes de los dos grandes volúmenes de estacionamientos más cines y digamos supermercado que nos ayudan a cubrir este corte de suelo con la avenida principal que es la que queda a mediación de altura entre entre las dos avenidas tenemos aquí la iglesia el el corazón la parte central y la calle comercial lo principal entonces se va configurando el plan con la arborización aquí cabe mencionar que 50% es ocupado por huella de edificio y 50% son plazas y avenidas en esta rotonda en esta rotonda hay un árbol un encino siempre verde de muchos años un árbol muy bonito y ese árbol fue el que marcó el eje tanto de una calle que sube prácticamente desde más alto pero desde carretera nacional pasando por el frente de este edificio de estacionamientos sube hacia ese árbol y es el árbol el más grande que tenía el terreno el que articula el sistema vial de Pueblo Serena además del corazón que que siempre se planteó así en el master plan un corazón que es un parque por eso es que es es y se se pensó también así que fuese un parque con área comercial y no al revés y frente al parque la iglesia como un componente de un pueblo típicamente mexicano que frente a la plaza está el parque la iglesia es un elemento aislado me refiero a que tiene circulación por los cuatro costados y al frente de ella queda un espacio que funciona perfectamente bien como plaza además de que es calle en ciertos momentos se puede cerrar quiero destacar el hecho de que el inversionista participó así mano con mano codo con codo con los arquitectos en la definición de absolutamente el último nivel de todo el proyecto de manera que desde carretera nacional hasta avenida del acueducto a pesar de que son 12 metros uno lo recorre casi sin sentir sin encontrarte escalones sin encontrarte topes ni blanquechas a cualquier punto del proyecto al que vayas es accesible puedes recorrerlo aunque vayas con una carreola fue un trabajo exhaustivo detallado detallado pero exitoso de manejo de niveles en un proyecto que tiene características urbanas bueno aquí podemos ver la el diseño digamos de estas calles con sus cenefas que interpretan estas raíces las áreas verdes y como se diluye las fronteras entre lo que es calle lo que es jardín lo que es banqueta entonces todo se vuelve plaza tenemos la plaza del árbol que mencionaba Silverio la plaza de acceso por avenida Prepatec y el corazón el corazón que se compone de la iglesia con su con su parque entonces esas fronteras entre lo que es banqueta calle se pierden y se da prioridad al peatón aquí el coche se trata de minimizar lo más posible los árboles que juegan un papel súper importante y protagonista en el espacio se sembraron 300 árboles 300 árboles nuevos prácticamente todos los árboles que se ven en Serena fueron sembrados se estudió la iluminación la señalética entonces los materiales son locales son piedras son piedras locales y son los renders en los que los primeros renders en los que el cliente no le importa que los árboles tape los edificios porque esa es la realidad que buscaba entonces se ven las mezclas de la piedra natural con los mármoles las cenefas y aquí vemos como el proyecto de paisaje va desde diseñar el plan maestro hasta escoger las piedras que funcionan como volardos darles la orientación y colocarlas en su lugar el parque el corazón cumple un programa desde el parque y plaza con sus elementos de agua y ya nos vamos a ir muy rápido para terminar los programas que cumplen que cumple este parque y aquí vemos ya las fotografías de lo que se mencionaba y lo que no sé si si el personal le voy muy rápido pero esto es una imagen de render y esto es ya una fotografía aérea de proyecto ya terminado lo que yo me decía hace un rato los renders protécticos de Claudia que si como se me en el render al final termina siendo así es un es un proyecto en lo personal del cual me siento muy orgulloso pienso que funciona bien más que un espacio comercial es un lugar que ofrece una cantidad enorme de servicios y oportunidades hay ocasiones en las que uno puede ir un fin de semana un sábado y resolver todas las cosas que tiene que hacer en el día sin salir de los perímetros de Serena los niños van están protegidos están seguros tienen muchos lugares a donde ir y divertirse tienen pequeños callejones como el callejón de las novias por ejemplo que es como un pequeño callejón medieval que comunica áreas en fin el frontón de la iglesia en algún momento está planeado que se pueda proyectar sobre él y entonces la plaza tendrá otros más que es de proyección el desarrollador dijo que siempre ha dicho que Serena cubre o nace gracias a un nicho que tenemos en nuestra ciudad desgraciadamente de falta de espacios públicos de calidad y seguros y bien mantenidos entonces aquí como dijo Silberio se creó como un espacio público con actividad comercial para poderlo sustentar pero aquí nadie te cobra por ir tú puedes ir no consumir y nadie te va a cobrar ni te va a correr y vas a estar seguro y en familia entonces es pues bueno es un espacio super cuidado en todos los aspectos y como el paisaje es mucho movimiento queremos terminar con un con una proyección del paisaje en movimiento de las diferentes escalas con una proyección con una proyección Gracias por ver el video 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 ¿ Yo creo yo creo que y con y yo creo que y yo creo que y yo creo que que en paisaje en un proyecto y yo creo que 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 en un proyecto ¿Más preguntas y yo creo que en un proyecto y yo creo que en un proyecto personal me fascina y yo creo que en Unopoperation y yo creo que en un proyecto tarde, no pude escuchar todo, pero me di cuenta que uno de sus proyectos privados, la Casa TG, está en San Agustín Campestre, si no me equivoco. Es una casa que todos los días que salgo de mi casa, o sea, bajando para salir de la colonia, la veo y digo, o sea, guau, la persona que se atrevió a hacerla, me encanta, o sea, el procietario. Le pusimos a la misma casa títulos distintos, despacho de landscape y despacho de arquitectura. No, no me estoy equivocando, ¿verdad? No. Sí, es la casa la que tienes. Sí, ajá. Ok. La primera en la idea. Bueno, sí, la primera. Mi pregunta es, yo siempre pienso de que, o sea, la colonia donde vivo ya está vieja, hay casas, no quiero decir que están feas, pero tienen elementos que dices, ya están viejas, ya las están remodelando, ya les están quitando cosas que desde el principio eran, o sea, debieron haber sido lo importante y ahorita ya las que están tumbando y por eso la colonia ya se ve vieja. La pregunta básicamente, y siempre se la hago a los arquitectos de mi pregunta obligada, es cómo mantener una obra atemporal para que no tenga que suceder esto, para que no tenga que suceder de, ay, quítale las molduras porque ya no se usan, quítale esto porque ya no se ven bien. Entonces, se ve justamente cuando vas a bajar a los arquitectos nuevos y están sacando elementos que prefiero tener en lugar de a cómo fue en un inicio de la obra. Este, y me llamó bastante la atención antes de que le comenté a ella que la acabo de conocer de que, porque es una casa que me gusta bastante, o sea, se ve y resalta porque está, eh, hubo ese alrededor, casas noventeras con elementos noventeros que, o sea, ya no se ven bien. Entonces, se ve justamente cuando vas bajando para la caseta y es, o sea, wow, yo de verdad quisiera que mi casa fuera así, de verdad quisiera ponerle, quítale, no sé, el muro oscuro, eh, los ventanales y ponerlas en mi casa. Eh, la pregunta es cómo, cómo mantener una obra atemporal para que, para que no llegue a pasar de que la persona que a mí te diga en un futuro, ah, quisiera que la casa que acaban de hacer al lado tuviera, que las tuviera esos elementos en mi casa. También, perdóname, también teniendo elementos tan herchi, así como, no sé, los, las columnas, eh, en forma de árbol, en serena, este, el muro que te comentaba, qué, cuál es su secreto para mantener atemporales las obras. Bueno, yo creo, bueno, una pregunta va dirigida a los arquitectos autores de las obras, pero creo que, bueno, yo veo en esas obras austeridad, eh, minimalismo, vaya, no abuso de, 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 de los ornamentos, pero creo que independiente de la arquitectura y los estilos, el, un proyecto del paisaje o una arquitectura que sabe integrarse a su paisaje y en el que, como vimos en el video, no sabes hasta dónde llegó la mano del arquitecto y dónde empezó la del paisajista, que es siempre lo que yo trato de, de lograr con los arquitectos talentosos con los que colaboro y creo que los buenos paisajes son resultado de buena arquitectura, eh, entonces se diluye la frontera entre, entre la arquitectura y el paisaje, entonces, eh, eso ayuda mucho también y el, y el, y comenzará en el que a futuro la vegetación, los árboles predominen y minimicen a veces los volúmenes, este, los edificios van a lograr que, que se integren y que, y que perduren, no, que no sea lo que vea sea predominantemente la masa del edificio, sino, sino ya una ligereza del edificio dando paso a, 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 al paisaje puede ser, entonces es una manera, verdad, la buena arquitectura es la buena arquitectura, pero, pero creo que en la medida que, que no rompe con su paisaje o con su, con su, con su arquitectura del exterior, sino que lo integra, eh, es todavía más exitosa y más, más permanente en el tiempo, pienso yo. Sí, bueno, señor, permítanme hacer un comentario, nosotros hicimos esa casa de la que estás hablando y vemos, eh, primero que nada, eh, que el trabajar con, con una buena firma de paisajistas que creo que, sin duda, ahora en las que, pues, es la mejor que tenemos en la ciudad y probablemente una de las mejores que tenemos en México, creo que le, 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 le realza mucho la arquitectura, le da un valor agregado muy importante, pero desde el punto de vista del edificio en sí, creo que es bien importante el concepto de, de sobriedad, o sea, cuando uno quiere hacer una arquitectura, eh, y sabes que va a estar ahí por décadas y que probablemente te va a sobrevivir a ti, eh, creo que tienes que pensar en términos de seriedad y de sobriedad, y de sobriedad. Eso no quiere decir hacer arquitectura histórica, eso quiere decir hacer arquitectura que pueda ser capaz de perdurar en el tiempo, eh, precisamente debido a que es una arquitectura seria, sobria, pero que al mismo tiempo representa la época en la que fue concebida, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, pues, nosotros buscamos que nuestra arquitectura, eh, perdure bien el tiempo y el componente del paisaje creo que la ancla mucho. Entonces, buscamos mucho en lo que hacemos que, que nuestra arquitectura de alguna manera se relacione con el paisaje en una mayor escala, con nuestras montañas principalmente, pero la parte de, de paisaje que aporta un despacho como, como Arari, creo que es un gran valor agregado para cualquier edificio. Gracias. Ah, sí, otra pregunta chiquitita. Este, ahorita que comentabas lo de, eh, lo de la vegetación que crece y se, eh, se vuelve parte de la composición de la obra. Este, yo tengo mucho conflicto con que a mí me encanta poner árboles y, o sea, rellenar de árboles porque yo, yo considero que a Monterrey le falta mucha vegetación, muchos árboles. Entonces, cuando se hace una obra, o, por ejemplo, yo, cuando tengo proyectos en la escuela que, que, o sea, me enfoco mucho en los detalles del edificio, pero también quiero poner los árboles, que, que sucede cuando los árboles, o sea, por ejemplo, un ejemplo, este, una plaza comercial donde en el centro hay una arbolización prominente, entonces, desde la acera de enfrente no se pueden ver, por ejemplo, los dos locales de enfrente, o sea, se tapa completamente, pero si quieren tener los dos elementos, o sea, en ese conflicto, ¿cómo se puede solucionar? Si lo, si lo tenemos muy frecuentemente que los, los centros, digo, si los áreas comerciales en las que participamos no tienen esa preocupación, eh, hay, hay especies de árboles que tienen el tronco con una altura mayor, entonces hay que saber escoger la especie, la separación entre los árboles, y, y si, este, lograr ahí un equilibrio, este, un equilibrio entre eso, ya, ya si son lugares destino, como por ejemplo, Serena, pueblo Serena, ya no tienes que estar viendo la marquesina exactamente, sino que ya sabes que tú vas a ese lugar y que vas a encontrar ese negocio, ¿no?, ya no necesitas estar viendo, eh, creo que los lugares importantes o los lugares bien conocidos ya no necesitan de, de, de estar viendo directamente las marcas, pero sí, sí, sí es muy, es un problema frecuente, este, y hay que saber nada más escoger las especies y, y lograr esas venturas dentro, para tener los recursos. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Hola, ¿qué tal? Silvia y Claudia. Pues, yo no me quiero ir sin, sin felicitarlos, y sobre todo, eh, yo sé que se ha hablado de la innovación, de la obra de ustedes, de la seriedad, del compromiso, pero yo siento que también una de las cosas muy importantes es la labor de, de educación que ustedes están haciendo con respecto a la importancia que es el entorno, a la importancia del paisaje como como disciplina y como complemento a la arquitectura y no es nada más poner árboles por poner árboles. Por ejemplo, el estadio es un ejemplo de qué árbol dónde y cómo va dentro de ese mismo recorrido que acompaña hacia el río el agua y cómo se entiende el lugar. Y yo los felicito y me siento verdaderamente, se va a quebrar la voz de emoción, eh, orgullosa tanto de conocerlos como de su amistad, pero sobre todo de su profesionalismo, del trabajo que realizan. Y yo sé, y creo que aquí todos los que estamos presentes, eh, aprendimos muchísimo de lo que ustedes están haciendo y que verdaderamente no se van a salir igual de como entraron y van a salir con el compromiso de que lo que hagan tienen que ver el sitio donde están y las cosas que tienen que acompañarlas para que realmente resalten la obra arquitectónica y no sea una competencia porque es muy mal entendido lo que hace un arquitecto paisajista que nada más pone árboles y que sabe de plantitas, ¿verdad? Entonces los felicito por llevar el Landscape Architecture a letras mayúsculas y adelante con su punto. Gracias. ¿Alguien más? Última pregunta. Ok. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandro, soy estudiante de arquitectura. Mi pregunta es en relación al estadio BBVA. O sea, ustedes mencionan una tipología de edificios, de árboles, perdón, en la cual ocurre la transición desde el Cerro de la Silla hacia el río. Mi pregunta es, por ejemplo, en relación a que mencionaron los árboles con un tiempo de tres años en el cual creció su tronco. El tronco va a seguir creciendo, ¿verdad? Eso es viable, obvio. Y mi pregunta es, ¿cómo saber qué cantidad de árboles utilizas o qué espacio le debes de dar al camellón o al espacio en el que va a estar ubicado? No sé cómo se realiza ese cálculo o cómo lo realizan ustedes. No sé si me explican. Mira, rápido. Por el sitio en donde está ubicado el estadio, por tratarse de una zona en donde era un espacio abierto natural entre dos parques y eso hacía interpretarse como que ese era un parque y no era precio. Se le estableció al cliente, al equipo de fútbol, un requerimiento de árboles enorme, una cantidad enorme. No recuerdo exactamente el número, pero creo que era superior a tres mil. No era posible poner ese número de árboles en el estadio, no porque no se pudiera poner o no se pudiera pagar, sino porque, tú lo estás diciendo, no era posible que sobrevivieran esa densidad de árboles. Tendrían que estar uno pegado al otro para poder plantar ahí tres mil. Se cumplió con el número poniendo en el estadio los que fisiológicamente era posible poner de acuerdo al crecimiento de los árboles. Y los demás se plantaron en el Hóstula Pastora y en el Parque Lineal. En cuanto a los que crecieron, sí es una realidad, ya estaban prácticamente los pavimentos hechos, ya estaba una buena parte de pavimentación terminada. Cuando llegaron árboles que originalmente el cepellón habíamos pensado que iba a llegar a 60 centímetros y algunos de ellos llegaron de metro y medio o incluso dos. Se tuvo que planear, se tuvo que cambiar la estrategia de plantado, poner pisos flotados y aunque uno suma al estadio en los fingers, en los dedos, y pases al lado del tronco, sobre el pavimento, en realidad estás sobre una trinchera de muchos metros cuadrados donde el árbol puede desarrollar las raíces. porque si se usaron pisos flotados no estaba planteado así, fue consecuencia de dos cosas. De que los árboles estuvieron en los viveros tres años esperando su destino, nada más que la obra se retrasó por diferentes razones. Y la otra, que prácticamente unos meses de terminar, el cliente quiso dar a la ciudad árboles que eran de 5 pulgadas, pidió que fueran de 12. Por generosidad, quiso que el estadio tuviera mejores árboles. Y creo que la ciudad, nuestra ciudad, lo que necesita es precisamente su necesita generosidad. Bueno, muchas gracias Claudio y Silverio. Agradecemos su participación en nuestra sesión y las valiosas experiencias que hoy nos han compartido. En nombre de la Academia Nacional de Arquitectura es para mí un honor entregarles este reconocimiento. Gracias. 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 La próxima sesión será el 7 de agosto, donde tendremos cambio de mesa directiva. Esta sesión será en el Museo del Acero, donde tendremos una conferencia por parte de la firma Dream Show, conmemorando así el décimo aniversario de su creación. Tendremos también nombramientos de nuevos académicos y la presentación del libro Hacer Ciudad, que lleva casi cuatro años gestándose y finalmente va a salir a la luz. Este libro recoge los trabajos de una veintena de académicos con obras construidas, ensayos e investigaciones. Ahí los esperamos el 7 de agosto. Les agradecemos su presencia esta noche, a todos los que hacen posible que el Capítulo Monterrey siga trabajando para alcanzar el objetivo de conocer, dar a conocer y reconocer la buena arquitectura. En especial, a los amigos de la Academia, por su constante apoyo. VIP como Armstrong, Castel, Cemex, Cemix, Crest, Gilza, Grupo Tenerife, Multimedia, Pinturas Ocel, Solatube, Versitalia y Vidrios y Cristales Contiveros. Asimismo, a Kohler, a Kubrelam, Interceramic, Panel Rey y Shop Contract Group. Les recuerdo que pueden seguir la información que publicamos en redes sociales en nuestra página www.anamty.org. Siendo las 9.20 de la noche, declaro concluir esta sesión. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Gracias.